pues no sé yo si estamos pronunciando bien el nombre de esta marca solemos decir karcher pero bueno según está escrito aquí y si teniendo en cuenta que son alemanes pues quizás será kerja en cualquier caso he tenido la ocasión de probar la karcher vc 7 york max que es un aspirador de estos de tipo sin cables sin bolsa con este depósito aquí y con una autonomía de hasta 60 minutos pues nada entramos en el vídeo y te cuento cómo funciona y todo lo que hace hola qué tal soy víctor endrino si eres suscriptor gracias por volver y si no a qué esperas y dale a la campanilla que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos bueno pues vamos a empezar hablando del diseño de los materiales como puedes comprobar es un aparato bastante premium a ver la marca es una marca premium en todos los productos que hace siempre pone su sello de calidad evidentemente son alemanes son europeos y eso eso es un poco de garantía de que hacen las cosas bien como te he dicho es un aspirador que tiene un depósito de 800 mililitros aquí no tiene bolsa evidentemente lleva una batería que es como acabas de ver es extraíble y eso quiere decir que puedes comprar otras baterías aparte por si tienes en lugar de una casa tienes un palacio y no te llega para toda la casa bueno pues nada pues te pones la segunda batería o la tercera o las que le quieras comprar y así te va a durar la cárcel para para todo el día por la parte de arriba tiene el indicador con tres lucecitas para decirte cuánta batería le queda esta línea que tiene por la parte de arriba es para decirte en qué nivel de potencia de succión está porque tiene dos niveles de potencia aparte de la potencia inteligente que es que cuando detecta a más polvo o más suciedad con su sensor inteligente de detección aumenta la potencia normalmente lo que hacemos es aspirar con la potencia normal pero si necesitamos un golpe importante le damos aquí le damos en el culito y multiplica la potencia de succión de su motor de 350 vatios el peso para un momentito pues no se te va a hacer pesado porque es muy ergonómica la aspiradora está a pesar dos kilos y algo así que bueno si la vas a tener que aguantar todo el rato con así con una mano pues quizá se te va a hacer un poco pesada vamos a necesitar pues dos y cuando abres la caja que viene todo súper bien presentado pues te vienen una serie de accesorios para empezar pues te viene el cepillo pues mira cepillo para muebles por ejemplo que se mete por todos los muebles que viene la boquilla estrecha esta que es la boquilla que es la que más vas a usar de todas siete está esta es la que más se usa de todas y te lo digo por experiencia luego también tienes un accesorio que es limpiador de filtros vas a poder limpiar y aspirar el polvo que se haya quedado en los filtros de esta manera tan fácil con este accesorio luego tienes un cepillo especial para la tapicería que es un cepillo doble que va con las cerdas y sin ellas para que puedas aspirar como mejor te convenga y luego como no el tubo extensor y el accesorio para suelos que es un cepillo motorizado que es auto rotatorio y con lucecitas led para que veas la suciedad allí donde la tengas luego también viene el cargador y el accesorio que es el soporte para la pared para que puedas ponerlo a cargar ahí y lo dejes y no moleste y no esté siempre por el medio etcétera le puedes poner incluso los dos accesorios acoplados al mismo soporte de pared o sea que muy bien y luego por cierto tiene dos filtros este aspirador tiene dos filtros uno que va por aquí detrás que es el de la salida del aire y otro que se pone por aquí debajo este está dentro está aquí dentro y va muy bien y no lo saco porque como ya he aspirado unas cuantas veces pues por aquí cuanto más lo habrá más polvo va a salir así que ya has visto que los filtros son muy fáciles de cambiar igual que los accesorios que con un clic los pones los sacas los intercambias y todo súper fácil además para no tener que estar pulsando todo el rato tiene aquí un dispositivo que hace que esté el gatillo pulsado todo el rato haces así y eso es como los surtidores de la gasolina saberlo a las pistolas estas las boquillas de la gasolina que tienen un clic para que no tengas que estar pulsando para meter gasolina bueno pues esto igual tiene este clic que mantiene el gatillo pulsado para que esté aspirando todo el rato y qué tal el funcionamiento pues el funcionamiento yo creo que muy bien la verdad es que no he tenido la más mínima queja tiene el sensor de polvo que es lo que te digo que cuando estás pasando el accesorio para el suelo pues ahí detecta más suciedad y entonces aumenta la potencia para poder succionar todo otra cosa muy interesante es que el accesorio para los suelos se dobla muy bien y se pone casi plano y se mete muy bien bajo los muebles hay aspiradores que hacen un ángulo que prácticamente a según qué sitios no te deja pasar pero no en este caso lo pones así como medio girado y va a pasar perfectamente por debajo de los muebles otra ventaja con las alfombras muy bien tienes que ir con cuidado de no pillar las alfombras a contrapelo porque entonces a lo mejor no te aspira del todo bien tienes que fijarte hacia dónde va la pelambrera y según lo largo que sea el pelo de tu alfombra pues entonces vas a tener más facilidad o menos así que bueno este tipo de aspirador yo creo que estaría a medio camino entre los que son tipo rumba y los que son aspiradores grandes genéricos aquellos con cable que te pegan una aspirada muy bestia no pues este está entre medio con este yo lo que creo es que puedes hacer un aspirado de mantenimiento para arriba para abajo por todas partes sobre todo ya te digo esta es la boquilla que más vas a utilizar si ves que hay un poco de suciedad por el suelo oye pues le pasas un momentito el accesorio del suelo que ves el sofá que está como lleno de migajas y eso bueno pues vas a aspirar las migajas y por todas partes es que la imaginación al poder y luego para quitar el polvo de los muebles pues también está muy bien porque con el accesorio de los muebles y hoy lo he probado de hoy pues si es súper práctico y luego el depósito el depósito este de 800 mililitros es súper fácil de vaciar porque le das aquí a la pinza está y se vacía solo no lo quiero hacer así muy de golpe porque otras veces que probar algún otro aspirador de hecho esto y me se me ha hecho aquí una nube de polvo que casi me asfixió alguna vez vas a tener que quitar algunas bolas de polvo que se hayan formado porque aquí se te compacta una nube de polvo pero eso creo que todas las marcas tienen el mismo problema y luego otra cosa y es que en el accesorio del suelo en el rodillo del suelo se van a quedar los pelos si vives con gente que tiene el pelo largo que no es mi caso pero vivo con gente que tiene el pelo largo pues entonces te vas a encontrar los pelos por el suelo y la vc7 pues los va a recoger evidentemente y luego que tienes que hacer pues de vez en cuando hay que quitarle toda esa pelambrera al rodillo para que pueda sacar la suciedad y el polvo pues con mucha más facilidad también te tengo que hablar de la batería porque se trata de una batería de 2500 miliamperios que como te he dicho ya un par de veces es extraíble se pueden comprar en plan recambios para tener dos y así pues las tienes siempre a punto y no vas a sufrir porque te quedes sin batería le puedes meter el boost aquí le puedes meter el ciclón ahí todo el rato y te va a durar pues atención en modo normal el máximo de duración que tiene esta batería es de unos 60 minutos que quizá a la práctica va a ser un poquito menos pero bueno unos 60 minutos aproximadamente y luego si lo pones aquí en máxima potencia la cosa baja drásticamente yo creo que esto no lo tienen del todo bien solucionado porque se te va a los aproximadamente ocho minutos que tienes que aspirar rápido para que aspira muy potente pero tienes que aspirar rápido porque si no te vas a quedar sin batería a menos que tengas una de recambio claro entonces ya eso se compra aparte aunque bueno es una mejora con su antecesor porque la vc6 tenía una batería de 50 minutos como máximo esta es de 60 vale perfecto y otra lástima que creo yo que tampoco está bien solucionado con esta batería es que la carga es de casi cuatro horas casi cuatro horas para una batería de 2500 miliamperios no es normal a ver si de una vez por todas agarran la tecnología de los teléfonos móviles que te cargan una batería de 5000 miliamperios en prácticamente una hora o menos y la aplican aquí en un aspirador que no sé si es muy fácil o muy difícil hacerlo pero por lo menos intentarlo porque si no te quedas sin batería y hasta dentro de cuatro horas no puedes seguir aspirando aunque bueno la cosa es que yo siempre que la he necesitado utilizar con la máxima potencia he hecho así pim pam pim pam y en realidad no la he utilizado más de dos o tres minutos o sea que en realidad a la práctica esos ocho minutos pues te dan de sí si tú lo que quieres es aspirar el suelo pues no vas a darle al boost sencillamente pues vas a pasar el aspirador por el suelo y tal y ya está eso hay el problema quizá lo tienes con un sofá porque con un sofá a lo mejor pues te da como para aspirar más fuerte y el sofá es demasiado grande y a lo mejor no te llega bueno pues tendrás que ponerlo a cargar y esperarte unas horitas a que vuelvas a tener batería y nada el precio qué tal el precio el precio oficial es de 389 con 95 euros vale que es un aspirador premium pero oye no sé si está al alcance de todos los bolsillos probablemente cuando salga su sucesor el vc8 o el que sea pues este va a bajar de precio o quizá te encuentras por internet alguna oferta o alguna promoción pero bueno que sepas que el precio de punto de partida es de 389 con 95 euros y hasta aquí la karcher vc7 your max espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo hasta luego